La Secretaría del Bienestar de Michoacán, Sedevi, a través del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, realizó la última entrega de apoyos económicos a familias damnificadas a causa de los sismos registrados el pasado mes de septiembre. En gira de trabajo por esta demarcación municipal, la Secretaría del Bienestar, Carolina Rangel Gracida, acompañada del Edil José María Valencia Guillén, entregó 502 apoyos económicos a igual número de familias damnificadas, con una inversión de más de medio millón de pesos. Se trata de 114 familias pertenecientes a la localidad de Motín del Oro, de 259 de Colola, 56 de El Paso de Noria, 49 de Las Haciendas, 8 de Faro de Bucerías, 3 de Maruata, 2 de Baldovinos, 2 de Pómaro, 2 de Las Campañas, 1 de Cama de Agua, 1 de Chicuaza, 1 de El Coire y 1 de Covígenes, así como uno más de Los Parajes y otro de San Juan de Lima. Rangel Gracida señaló que con estos recursos, que son entregados directamente y sin intermediarios a las familias que se vieron afectadas en su patrimonio y sus pertenencias, podrán rehabilitar sus viviendas, así como adquirir sus necesidades básicas. Informo para el 113 de Javier Magaña.